Hoy, con Maggi Evolución, realizamos el lado de un estante. Primero, miramos el tamaño de la pieza. Gracias al software completo e intuitivo de la máquina, programamos el trabajo a realizar. En este punto, solo tenemos que poner la pieza en contacto con el toque y presionar Start. Y la máquina hará todo automaticamente. ¡Voilà! La pieza está pronta.